Bueno, en facilitar todos los procesos y servicios que presta el gobierno de Jalisco, uno de ellos es el acta de nacimiento. Ya estuvo nuestro equipo aquí probando la expedición, cómo estaría funcionando. Ahora estamos revisando las sedes para efecto de que si aquí en Los Ángeles, también tanto en el norte como en el sur, en California tenga acceso, muy sencillo este documento que lo solicitan, que es el acta de nacimiento. Sobre todo para aquellos que no pueden regresar a sus lugares de origen, que el gobierno venga y les genere las facilidades para este tipo de documentos. ¿Cuál va a ser, vamos a decir, el proceso que se va a realizar para que se realice esta expedición del acta? ¿Va a ser difícil el trámite? ¿Va a ser muy fácil? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo? Va a ser muy sencillo, vamos a definir la sede, vamos a informar cuál va a ser la sede para que la gente pueda acudir, llegar, dar su nombre, paga por supuesto una cantidad mínima que es el de la operación, la impresión, tinta, papel, lo que se requiere y quien lo opera, e inmediatamente se le imprime. Ese es el proceso. Ya lo probamos, a eso viene, a probarlo, a ver cómo funcionaría. Ya después nomás le estaremos dando la sede, nos estamos dando de plazo un mes para que esto tenga vigencia y empiece a funcionar con nuestros hermanos con nacionales. La comunidad de San Diego espera también este documento, va a haber también algún kiosco ofrecido para la comunidad que pues quizás no puede venir hasta Los Ángeles, sino que pues allí mismo en esa localidad. Vamos a acercarlo, estamos viendo, uno estaría en el centro de Los Ángeles, otro estaría más al norte y otro más hacia el sur, hacia San Diego, por supuesto. Serían centros de operación y la segunda etapa, hasta la segunda etapa serían ya un kiosco, es decir, un módulo pequeño donde tú llegues, pagues, imprimas tu nombre, inmediatamente se imprima el acta de nacimiento y se te entrega. ¿Los documentos requeridos para ese proceso? Una identificación y tu nombre. En esta visita mi agenda fue dirigir a más a nuestros con nacionales, a los jaliscienses, federaciones, clubes, empresarios, líderes. En este momento es con los que me he reunido, tuve una reunión con el alcalde de Los Ángeles, con quien también estaremos estableciendo algunos convenios para seguir apoyando a nuestra comunidad, al que le hice una invitación a que nos acompañe también a Jalisco. Y en una segunda visita estaremos ya ampliando nuestra agenda para tener reuniones con distintos líderes políticos de California y de Estados Unidos.